¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Estoy muy contenta nuevamente de estar con cada uno de ustedes en este día. ¿Saben? Hoy estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque hoy es sábado. Durante este mes nosotros vamos a estar estudiando unas historias muy bonitas. Porque en el mes de diciembre, el nacimiento de Jesús. Cantamos el colito de Cristo manda a su ángel. ¿Sí? ¿Estamos listos? Cristo manda a su ángel, ángel, ángel. Cristo manda a su ángel, me cuida cuando duermo. Cristo manda a su ángel, ángel, ángel. Cristo manda a su ángel, me cuida cuando juego. Muy bien. Sabemos que el Señor nos envía un ángel. ¿Para qué? Para que nos cuide. Muy bien. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a empezar nuestra clase con una oración también. Vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos dio durante toda la semana. ¿Estamos listos? Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, porque estamos aquí. Nos diste la oportunidad, Señor, de poder venir a tu templo y juntos podemos estudiar, Señor, la lección de esta mañana. Quédate con nosotros, bendícenos y ayúdanos, Señor, a que podamos comprender el mensaje y podemos compartir el gran amor que tú tienes por cada uno de nosotros, compartiendo esta historia tan maravillosa. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Ah, bueno. ¿A ustedes cómo les gusta cuando les cuentan alguna cosa que, al les dar alguna noticia que es muy bonita y muy agradable, se la cuentan así? Ah, fíjate que tuvimos una. Ah, te ganaste algo. ¿Se lo cuentan así? No, ¿verdad? Muy bien. Llegan con unas voces muy alegres y te dicen, ¿sabes qué? Te ganaste el año. Pasaste el año. ¿Sí? Ustedes se ponen muy contentos cuando reciben esas noticias, ¿verdad? Muy bien, porque estudiaron durante todo el año y pudieron terminar el año y lo pasaron. Entonces, todas esas grandes noticias, ¿qué? Entonces, uno las tiene que decir con mucho ánimo. Muy bien. Entonces, ahora nuestra historia se trata de que los ángeles vinieron a dar una gran noticia, que era el nacimiento, ¿de quién? Del niño Jesús. El Señor envió a su ángel para hablar con María. María. El ángel tuvo que hacer un viaje hasta donde vivía María para decirle algo. María, María. ¿Saben? María, ¿qué hizo? Se sorprendió. Quizás le dio un poco de miedo. ¿Por qué? Porque vio un ángel. ¿Ustedes han visto un ángel alguna vez? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice que el ángel traía un mensaje para María y le dijo, María, buenaventurada, eres entre todas las mujeres, que tendrás un hijo y le llamarás Emanuel. ¿Saben qué? María estaba tan contenta y luego le dijo que así sea lo que mi Señor quiere. Entonces, el ángel se fue al cielo nuevamente y dejó a María allí en su casa. Muy bien. Entonces, ya había dado el primer mensaje, ¿sí? Entonces, él llegó al cielo y ¿saben qué pasó? El ángel tuvo que regresar a la tierra porque ahora tenía un mensaje para quién? Muy bien, para José. Y entonces, el ángel vio que José estaba, ¿qué? Estaba durmiendo. Y el ángel le dijo, José, José, no tengas miedo de aceptar a María. Dice, ustedes tendrán un hijo y el hijo se llamará Emanuel. Entonces, él se lo dijo conforme un sueño. ¿Saben qué? Entonces, cuando José despertó, se dio cuenta que el Señor había mandado un mensaje para él. Ya los ángeles habían dado los mensajes, ¿sí? Tú puedes casarte con María, dice. María va a tener un hijo y eso, este, el Señor lo ha decidido. Entonces, José, dice que escuchó lo que el ángel tenía o qué decirle, ¿verdad? El mensaje que le tenía que dar. Los ángeles estaban tan contentos de poder traer los mensajes, ¿para qué? Para las personas, ellos querían contarle las buenas nuevas. Y entonces, cuando los pastores estaban ahí con sus rebaños durante la noche, llegó un ángel y les dijo que no tuvieran miedo porque él traía buenas nuevas, ¿sí? Diciéndole que el Señor había nacido. Lo que sucedió también que cuando él estaba hablando con los pastores, apareció un coro de ángeles. Los ángeles cantaban, dice. Y los pastores los estaban viendo. ¿Saben qué? Los ángeles cantaban un canto muy hermoso. Que los pastores estaban tan contentos de poder escuchar. Y así cuando el ángel dio toda la información, ya dio todo el mensaje, entonces dice que los ángeles regresaron al cielo y desaparecieron. Muy bien, entonces, ya tenían ellos que el mensaje de que van a ser en Belén, el niño, el niño Jesús. Muy bien, y para eso también nosotros vamos a que vamos a recordar mensaje del día de hoy. Dios envía a sus ángeles para ayudarnos, ¿verdad? Esto es nuestro mensaje de hoy. Muy bien, entonces aquí yo tengo mi versículo de memoria. Cuando decimos nuestro versículo de memoria dice, ángeles al servicio divino enviados para ayudar. Eso lo encontramos en Hebreos 1.14. Vamos a decir, ángeles al servicio divino enviados para ayudar. Muy bien, entonces lo que podemos hacer es, vamos a recordar nuestro mensaje del día de hoy quitando un angelito. Entonces vamos a ver si nos recordamos nuestro versículo de memoria. Ok, dice, ángeles al servicio divino enviados para ayudar. Hebreos 1.14. Muy bien, ¿me ayudan a repetir? Entonces ya los vamos a quitar y vamos a repetir. Ángeles al servicio divino enviados para ayudar. Hebreos 1.14. Muy bien, vamos a repetir. Dice, ángeles enviados para ayudar al servicio divino. Muy bien, entonces vamos a ver, es Hebreos 1.14. ¿Estamos listos? Ahora, repetimos nuevamente. Vamos a ver nuestro angelito, lo quitamos. Es ángeles al servicio divino enviados para ayudar. Hebreos 1.14. Muy bien, y así vamos a repetir. Vamos a quitar nuestro último angelito. ¿Sí? ¿Lo repetimos? ¿Se recuerdan cómo estaban los angelitos? Ángeles al servicio divino enviados para ayudar. ¿Estamos listos? Ángeles al servicio divino enviados para ayudar. Entonces, ponemos Hebreos 1.14. Muy bien, entonces repetimos nuestro versículo de memoria. Es ángeles al servicio divino enviados para ayudar. Hebreos 1.14. El Señor nos manda a los ángeles. ¿Para qué? Para que nos cuiden, ¿sí? Cuando el ángel nos va cuidando, cuando nosotros vamos a viajar en nuestro carro, cuando estamos jugando, cuando le estamos dando de comer a la mascota, también cuando estamos, ¿qué? Estamos durmiendo, ¿sí? Entonces, repetimos, el ángel nos cuida, ¿cuándo? Cuando vamos con la familia, cuando estamos jugando, cuando le damos de comer a las mascotas y también cuando estamos durmiendo. Muy bien, ahora yo voy a hacerles unas preguntas y ustedes me van a ayudar y me van a decir dónde está el ángel. Dice, estoy viajando en un auto con mi familia. Hay mucho tránsito. ¿Dónde está mi ángel? ¿Dónde creen ustedes que está su ángel? Ah, su ángel está al lado suyo. Muy bien. La abuela está muy enferma, se engripó y tiene fiebre. ¿Dónde está su ángel? El ángel de la abuela está ¿en dónde? Al lado donde está ella. Muy bien. La familia de Susi está yendo a la iglesia. ¿Dónde está su ángel? El ángel está caminando con la familia de Susi. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Jaime está jugando con su gato y dice, Este corre hacia la calle y Jaime corre detrás de él. ¿Dónde está el ángel guardián de Jaime? Ah, el ángel guardián de Jaime está junto a él, ¿verdad? Cuidándolo para que no le pase nada y pueda encontrar a su gatito. Muy bien. Carolina y su madre están comprando en un negocio. Carolina se detiene para mirar algunos juguetes. De pronto se da cuenta de que su madre no está con ella. Él dice, ¿dónde está el ángel guardián de Carolina? ¿Dónde creen ustedes que está? Está a su lado, ¿verdad? Es un ángel que está siempre con nosotros. Entonces, vamos a decir aquí que el Señor nos está siempre cuidando. El Señor cuida nuestros sueños. El Señor cuida cuando viajamos. El Señor nos cuida cuando, ¿qué? Cuando estamos jugando. Cuando estamos dándole de comer a nuestras mascotas. Y en todas las actividades que nosotros estemos haciendo, el Señor está cuidando a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Han escuchado ese proleto? Dice, Cristo manda a su ángel, ángel, ángel. Cristo manda a su ángel, me cuida cuando duermo. Cristo manda a su ángel, ángel, ángel. Cristo manda a su ángel, me cuida cuando viajo. Entonces, el Señor nos está cuidando siempre. En algún lugar donde nosotros estemos, el Señor manda a su ángel. ¿Para qué? Para que nos cuide, ¿sí? Y yo tengo un molde de un ángelito. Nosotros vamos a hacer un ángelito y lo vamos a compartir con otras personas. Le vamos a contar que el Señor tiene para cada uno de nosotros nuestro ángel guardián. El ángel guardián nos está cuidando a nosotros todo el tiempo. Cada uno de nosotros tenemos un ángel guardián que nos cuida y nos protege siempre. Muy bien. Entonces, vamos a cantar nuestro corito del día de hoy. ¿Qué dice? Cristo manda a su ángel, ¿sí? Cristo manda a su ángel, ángel, ángel. Cristo manda a su ángel, me cuida cuando duermo. Cristo manda a su ángel, ángel, ángel. Cristo manda a su ángel, me cuida cuando estudio. Cristo manda a su ángel, ángel, ángel. Cristo manda a su ángel me cuida cuando cuando juego, cuando duermo cuando me levanto el Señor siempre va a mandar su ángel para que para que nos cuide, muy bien entonces sabían que los ángeles vinieron en esta lección a dar las buenas nuevas de que Jesús había nacido, estamos listos bueno vamos a terminar para poder estar con nuestros papás en el servicio para los adultos, estamos listos? bueno Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias Señor por este día gracias Señor por esta hermosa lección ayúdanos Señor también a que nosotros podamos ser los ángeles mensajeros que podamos compartir con otros el gran amor que tú tienes por nosotros, ayúdanos Señor en el nombre de Jesús, amén, nos vemos hasta la próxima amén